Tierra valiente y generosa, Huacapuna, tierra de hermosas mujeres, Huacapuna, tierra de músicos y grandes profesionales, Huacapuna, grandiosa festividad de la Virgen de Lourdes, celebrando 48 años de reubicación del pueblo de Huacapuna, distrito de Naván, Ollón, Lima, del martes 30 de octubre al 4 de noviembre, invita a la funcionaria de Elia Justo Calzado y Familia, te hice una promesa, marcas el final, amenizan toda la fiesta, los internacionales, Súper brillantes delante, de Peter Justo y Junior Tony, el rey Sosimo Sacramento, borracho el borrachito, los super chéveres de Yarucaya, Rosita Jiménez y su orquesta, Super Carisma, los super flamantes delante, de Volabolita, César Torres, el ángel del amor, El chinito Conan de Sayana y el arpa del bárbaro, Denis Román, Gran campeonato de fútbol, con 3.000 soles para el campeón, donado por la funcionaria, Presentación de estampas costumbristas, del 30 de octubre al 4 de noviembre, fiesta de aniversario del pueblo de Huacapuna, Virgen de Lourdes, bendice Huacapuna. Gracias. Gracias. Gracias.